Wake up in the morning feeling like P.D. Hey, what up girl? Festejaron su cumpleaños 12 y 13 respectivamente, las amigas Luisa María Reina Cavazos y Regina Mejía Ledesma, en formidable celebración que le organizaron sus papás, a la que llegaron todos sus compañeros y amigos de conocidos colegios, así como sus primos, quienes fueron invitados con anticipación. Regina es hija de los señores Liz Ledesma de Mejía y Julio Mejía, y Luisa María de Claudia Cavazos de Reina y José Ignacio Reina, quienes estuvieron al pendiente de todos los detalles del convivio. ¡Gracias! ¡Gracias! El festejo se realizó en casa de la familia Reina Cavazos, donde los invitados cantaron y bailaron durante largas horas con las festejadas. Ya por la noche, los asistentes degustaron ricos tacos al pastor y también las golosinas que se montaron en la mesa de dulces. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!